Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Artualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal, vengo a hacer con vosotros un mini álbum, pero esta vez va a ser un mini álbum que no hemos hecho nunca en el canal, pero yo lo suelo hacer bastante por la sencilla razón de que es mi manera de reutilizar todos los restos de papeles, aunque suelo variar las formas, y por eso he decidido dejarlo grabado, este va a ser con forma de tag. Voy a cortar una cartulina tamaño folio a 14 centímetros por el ancho de la cartulina, y lo voy a doblar a la mitad, es decir, a 14 por 21, y la voy a doblar justo justo a la mitad, quedándose entonces a 10,5 a 10 centímetros y medio en cada una de las partes. Una vez que las tenga todas dobladas, le voy a dar la forma de tag con una tijera. Para hacer la forma de tag, lo que voy a hacer va a ser coger una tijerita y unificar dos cartulinas, dos de las páginas que he preparado. Primero pruebo con el chomper, pero la verdad es que hubiera sido más fácil si lo hubiera dejado así, pero no me gustaba porque hacía poco pico. Entonces cojo dos y lo hago un poquito a ojo. Una vez que he recortado la primera, le doy la vuelta a la primera y dejo la segunda exactamente igual y así me mido para las demás. Y ahora simplemente con la medición de las que he ido cortando, voy a ir recortando las demás para que todas las hojitas me queden iguales. Como veis, es solamente ir haciendo picos en la parte de arriba. ¿Esto qué hace? Que complica la zona interior del álbum. Así que si no queréis hacerlo de esta manera y queréis continuar simplemente haciendo el álbum tal cual, en forma cuadrada, pues os van a meter hojitas, pero la gracia del álbum es que tiene forma de tag porque luego el interior es bastante sencillito. Lo siguiente que hago es que reúno todas mis hojas de papel decorado, todas las que me han sobrado de la colección Noche de Terror, le quito los blancos que le sobran y las intento dejar todas en forma rectangular, es decir, lo más rectas posibles. Para que de esta manera me facilite bastante el trabajo que estamos haciendo. Y una vez que las hago todas, ya os digo que lo que intento hacer es que suelo unificar de normal. Cuando voy trabajando con una colección, meto todos los restantes de papeles en una de estas bolsitas de plástico que tienen los niños para archivar en los colegios y cuando termino ya de hacer los proyectos que he querido y que son más grandes, lo que hago es mirar todos los restantes de papeles que me quedan y ver si me saldría otro proyecto con ello. En este caso, como veis, me quedan bastantes restantes de papeles, aunque son muy chiquititos. Pero me va a dar para hacer todo este álbum, ¿vale? En total he cortado en cartulinas una, dos y tres cartulinas, ¿vale? Con lo cual este álbum va a tener seis hojitas de papel decorado. Como veis, lo que he hecho ahora ha sido cortar en una de las hojas más grandes de papel decorado como una especie de molde y ese molde lo voy a dejar tal cual. Voy a pegar este trocito de papel decorado por tres de sus laterales para hacer un bolsillito, pero ya os digo que de normal tendréis unos restantes de papeles distintos al tamaño de los míos, aunque os voy a decir la medida por si queréis saberlo. Este papel azul medía siete centímetros y de ancho miden todos nueve coma dos centímetros, ¿vale? Y nada, en la parte de debajo le voy a meter una cartulina blanca que también me quedaba de restante que medía ocho centímetros de alto por nueve coma dos de ancho también y nada, la voy a meter debajo del bolsillito y voy a dejar esa zona de ahí para luego añadirle algún tarjetón, tarjetita o algo para hacer crónica. La siguiente hojita voy a recortar el ancho como digo siempre es el mismo así que solo os voy a decir el largo una cartulina, un papel decorado a cinco coma dos centímetros le voy a echar papel y le voy a echar pegamento y se lo voy a pegar la cartulina blanca que voy a buscar ahora mide cuatro coma tres centímetros y voy a dejar una pequeña separación entre la de abajo y la de arriba para que de esta manera se pueda ver bien. Como esta cartulina blanca es demasiado larga lo que voy a hacer es pegarla en la hojita de detrás y luego vuelvo a la anterior para decorar pero como veis es que lo hago de normal. Esta cartulina blanca que he colocado por detrás mide once con dos por el ancho que ya lo sabéis y luego en la parte de debajo simplemente voy a poner un papelito decorado de uno coma ocho centímetros que ya veis es muy muy pequeña pero bueno hemos vuelto a la hoja de atrás y como veis he dejado una pequeña una pequeña separación y voy mezclando todos los restantes de papeles con cartulina blanca en las partes de la cartulina blanca pues se va a poder escribir se va a poder pegar una foto y va a tener como mezcla de dos fondos se va a poder hacer pues lo que vosotros queráis pero este tipo de álbumes me gusta muchísimo porque lo que hago es revisar y gastar todos los restantes de papeles que me quedan ese piquito de arriba como habéis visto he utilizado el molde que tenía ya hecho pero mide dos con siete centímetros por el ancho y este es el papelito que os he dicho antes que voy a colocar en la parte de abajo que medía nada muy muy pequeñito medía uno coma siete centímetros o uno coma ocho que también os cabría ahora voy a coger y voy a adornar esta parte de aquí con un poquito que va a ser estas lentejuelas de murciélagos que no sé si las habréis visto ya en otro vídeo que también las he utilizado y he hecho una shaker o lo veréis en próximos días porque no sé muy bien el orden que he hecho a los capítulos he cogido otras de las hojas grandes que me daba para calcar entera la plantilla que he hecho principal de la hoja decorada y la voy a pegar enterita en la portada y esta va a ser como si dijéramos la hoja que más se va a ver de mi álbum porque va a ser la hoja de portada ya que quiero hacer la estructura exterior con acetato ahora lo que voy a hacer va a ser colocar o buscar una manera de hacer un tarjetón entonces he recortado una cartulina bueno ya la tenía a 10 centímetros por 7,3 como veis es que no hay nada que sea fijo y el papel decorado lo he recortado a 9,5 por 6,8 centímetros más o menos y ese es el que va a ir en esa zona de fuera y por la parte de dentro vamos a recortar una cartulina blanca a 9,1 centímetros por 5,2 bueno 5,25 pero bueno 5,2 que con eso es suficiente y luego un papel decorado que va a medir pues 9,1 centímetros por 1,6 y que lo voy a colocar en la parte de abajo ya tendría esa hojita o esa página terminada nos vamos a ir a la segunda página del álbum y nada vamos a poner en la parte de abajo pues una cartulina un papel decorado de color azul este va a medir el ancho medio es lo mismo en todas las páginas como os he dicho este va a medir 5,2 luego la cartulina blanca va a medir 5,8 y el trocito que voy a poner en la parte de arriba para terminar la forma del tag va a medir también perdón 2,2 centímetros y voy a dejar una separación entre el azul el blanco y la de arriba y luego le voy a pegar pues como también unas poquitas de adornos de lentejuelas voy a utilizar el murciélago blanco y un murciélago negro y otro murciélago blanco para la parte de abajo y nada le echo un poquito con una gotita y luego lo dejo secar y ya está listo vale bien ahora el siguiente va a ser como veis es una hoja que es bastante larga pero es muy poco ancha así que lo que he hecho ha sido que he cortado bueno ya venía cortada en el ancho he utilizado porque estaba a 3,8 centímetros le he cortado con la forma del tag y ahora lo que voy a hacer es continuar esa hoja en cartulina blanca poniéndola a 5,4 centímetros perdón de ancho y pegándola justo al lado dejando una separación entre el azul y el blanco luego ya iremos e iremos decorando en la siguiente hojita voy a recortar una entera de las bases que he hecho vale porque pensé en pegar un trocito de papel decorado nada más y decorarla además pero me parecía un poco repetitiva así que voy a poner la hojita entera os digo que la base entera mide 9,2 9,1 por 13 centímetros esos papeles decorados que estoy utilizando ahí al máximo y la última hojita de esta que es la carita de atrás el ancho como ya sabéis es 9,1 9,2 y bueno 6,1 el papel decorado azul y la cartulina que va a ir encima va a ser a 6,4 centímetros pero bueno lo que hago es viajarme mucho en las medidas sin utilizar para nada la regla yo os estoy enseñando otra manera de reutilizar vuestros restos de papeles y vais a ver que va a quedar un álbum súper chulo y la verdad es que llama muchísimo la atención podría haberlo hecho en bolsillito para meter luego tarjetones o tab pero al final pues no he hecho el bolsillito así que nada vamos con la siguiente voy a cortar un papel decorado bastante bastante grandecito como estáis viendo y va a medir no va a llegar hasta el final porque no me daba el papel para que llegara hasta el final entonces va a medir 10,5 por 9,1 centímetros y ahora para la parte de abajo voy a cortar una cartulina blanca que me va a medir 3,6 centímetros en la que voy a poder meter dentro he hecho un bolsillito pegándola por 3 de sus laterales y voy a utilizar restantes de cartulina que me quedan también para hacer los tarjetones que van a ir en el interior así que he cogido una primero he cogido las blancas y luego la pego sobre la negra que es porque las blancas eran más pequeñas pero bueno vosotros ya os voy a decir las medidas a 6 uno de los tarjetones va a 6 por 7,6 centímetros y el papel blanco de debajo va a 5 por 6,6 centímetros y el siguiente el siguiente tag que he realizado también para este mismo bolsillito lleva un papel decorado bueno mide 6,1 centímetros por 7,9 y el papel decorado va a medir 5,5 por 7,4 centímetros y lo mismo voy a hacer cortando una cartulina para la parte de atrás en color blanco con lo cual esta hojita de aquí lleva dos tarjetones no os preocupéis ahora por la decoración porque luego vamos a decorar todo junto vale vamos con esta misma papel y vamos a recortar otro papel que también era bastante grandecito pero tampoco me llegaba hasta el final con lo cual volvemos a recortar un papel de sobrante que es a 11 centímetros por 9,1 que es el ancho lo pegamos y en la parte de debajo vamos a coger también una cartulina blanca y le vamos a hacer un bolsillito a 3,5 centímetros que es lo que me quedaba del restante de cartulina y de esta manera pues tapamos la parte que nos falta de papel y vamos pues utilizando todos los papeles que tenemos para esta zona de aquí voy a coger también una vez que tenga pegado el bolsillito que ya estáis viendo que se pega por tres de sus laterales y se deja libre el de arriba voy a coger un restante de cartulina que tengo alargada que era de 21 centímetros por 6,8 y lo voy a doblar justo a la mitad y una vez que lo tenga doblado a la mitad ahora sí que me habéis visto medir un poquito con la regla para buscar el tamaño exacto del papel decorado y vamos a necesitar dos papeles decorados de 6,9,5 y dos cartulinas blancas de 6,9,5 pero si os dais cuenta aunque haya medido esta vez con la regla todo esto va con los restantes de papel que estamos utilizando en la siguiente hojita de mi álbum bueno estuve buscando y separando porque al sacar esta cartulina me di cuenta de que encontré más papeles decorados de esta misma colección pues que había estado utilizando y tal y que necesitaba cartulina blanca para conseguir terminar pues el apartado de dentro las partes de dentro de la colección y nada ya simplemente me quedaría decorar como veis es un mini álbum que no puedo explicar muchísimo de él porque no puedo ir dando medidas porque las medidas las vais a ir sacando de los restantes de papeles que vosotros tengáis y no vais a fijaros en las mías al final porque la importancia es hacer el álbum solamente con restantes ese es el reto o el gran reto de este mini sacar solamente los restantes voy a coger esta hojita también que también era de los fantasmas y la voy a pegar en la hoja de detrás y bueno pues también e igual como no me terminaba de llegar la hoja hasta el final y medía a 10 centímetros y medio voy a pegarla y luego voy a pegar encima una cartulina de 4 centímetros por 9,1 también haciendo un bolsillo y meteré un tag interior de esa cartulina que va a ir en negro y que mide 5,1 por 9,7 y los papeles decorados va a ir un papel decorado y una cartulina blanca dentro de ese tag que van a medir 4,5 por 9,2 pero si os dais cuenta lo que hago es utilizar los restos más pequeños que tengo y pegarlos sobre la cartulina y luego ya medir para ponerla decorada por el lado contrario y de esta manera hasta los tags es todo como veis de cartulina reciclada y ya tendríamos otra de las hojitas terminadas a falta de meter una hoja en la zona interior que va a ser una hoja entera exactamente igual que la del molde así que nada ya estaría terminado y listo vamos con nuestra siguiente hojita tenemos también una cartulina así la parte azul que era muy cortita y la vamos a poner por la parte de arriba a ver si encuentro donde está esta vale vamos a ponerla por la parte de arriba y esta va a medir de largo 6,7 centímetros y le vamos a pegar luego debajo una cartulina de color blanco a otros 6,2 centímetros y le vamos a hacer así la primera de las hojitas esta hoja interior que me estáis viendo hacer ahora mismo pues el papel decorado medía solo 2,8 centímetros así que la cartulina blanca me mide 10,1 centímetros como veis simplemente no mido a 10,1 centímetros sino que marco con la tijera y luego le corto la zona de arriba ajustando a la cartulina que ya me había quedado del molde de decoración una vez que lo tenemos vamos a hacer este mismo en la siguiente porque tengo un trocito de papel a 3,1 centímetros y lo que le voy a pegar arriba va a ser una cartulina a 9,7 centímetros para que pueda ponerla en la parte de arriba y tengamos espacio pues para fotos para escribir o para un montonazo de cosas y por último en esta última zona de detrás voy a poner un papel decorado que va a medir 4,2 centímetros y la cartulina blanca que me va a medir 8,5 centímetros y como veis aunque el papel decorado era un poquito más grande he decidido poner la cartulina blanca por encima así que a vosotros os he dicho simplemente el trocito de papel decorado que necesitaríais poner para que no sobre ni un restante pero bueno yo lo he decidido así porque ya era lo último que me quedaba y ya me parecía pues un poco que no necesitaba estar buscando otras formas de hacerlo vale para la siguiente hojita que viene ahora he cortado una cartulina a 9 centímetros y he cortado un papel decorado a 4,2 centímetros y bueno como veis he pegado la cartulina blanca encima del papel decorado para que se vea más cacho de blanco que de papel decorado pero bueno eso como vosotros veáis he dicho esa moto la que ha pasado ahora bueno ahora el papel he cortado una cartulina a unos 8 centímetros vale y le he pegado encima un papel decorado para realizar un bolsillito este papel decorado para realizar el bolsillito mide 6,2 centímetros y dentro le voy a meter un tarjetón que os voy a decir las medidas aunque creo que nadie lo está haciendo exactamente igual que yo pero bueno por si acaso mide 6,2 centímetros por 10 centímetros y el interior a 6 el interior esperar media 6,8 por 10 y el interior el papel decorado a 6 por 9 centímetros y nada esta es la como va el tarjetón y ahora por último he cortado un último papel decorado os voy a decir la medida exacta que se va a terminar viendo porque bueno ya sabéis que luego pego el blanco encima así que nada 4 centímetros el papel de abajo el papel decorado y la cartulina de encima a 8,1 pero cuando os queda un poquito y os sobra un poquito y es un poquito más largo el papel decorado yo directamente no lo recorto porque sería hacer otro sobrante de papel así que esto me refuerza el trabajo y lo que hago es dejarlo debajo y pegar la cartulina blanca encima o al revés dependiendo de lo que quiera que se vea más si quiero que se vea más la cartulina blanca o si quiero que se vea más el papel decorado y ya la última hojita que es la de la parte de detrás mide 4,5 el papel decorado y 8,4 la cartulina blanca y nada nos vamos a otra hojita del álbum que yo creo que ya es la última que me queda por explicaros bien la parte de abajo mide es bastante más grande en el vídeo pero yo os voy a decir lo que se queda visto vale que son 4,3 centímetros y la cartulina blanca a 8,6 centímetros una vez que lo tengo voy a abrirlo y esta de aquí va a ir con un bolsillito así que nada he cortado una cartulina a bueno la cartulina venía a 9 centímetros y el papel decorado para el bolsillito a 5,8 centímetros voy a pegar primero la cartulina blanca y luego voy a pegar el bolsillito por 3 de sus laterales para que se me quede el bolsillito marcado una vez que lo tengo voy a recoger cartulinas negras de restantes que tengo y las voy a coger a 6,2 centímetros por 9,9 centímetros voy a utilizar de estas dos a dos cartulinas y luego voy a recortar cartulina blanca a 6 por 9 voy a recortar 3 cartulinas blancas y un papel decorado también a 6 por 9 centímetros y lo que he hecho ha sido que una de ellas lleva blanco por los dos lados y otra lleva uno blanco y uno en cartulina para que se vea o para que podamos ocultar la foto si queremos o dejemos a la vista las fotitos pero vosotros si queréis podéis poner por ejemplo cartulina blanca en todas este último papel decorado es el que os dije bueno os diré en otro vídeo que me salió mal impreso de hecho tenéis ahí la prueba de impresión y nada es también un papel decorado que más o menos bueno me medía 6 centímetros pero a vosotros os voy a decir lo que me mide ahora ya colocado con el papel o la cartulina blanca encima son 4,2 centímetros y la de arriba a 8,3 centímetros y ya tendríamos otra hojita lista y la última es la que he dejado de molde que ya la había dejado hasta el final como os he dicho y va a ser la contraportada de nuestro álbum y como veis esta es la medida del otro tarjetón que os he dicho que me sobraba ese trocito de cartulina y al final lo meto en esta misma hojita pero ya os he dicho las medidas mientras hacía esta hoja y ahora lo que quedaría es revisar si me falta por meter algún tarjetón o algo así o si quiero meter alguno más en alguno de los bolsillitos que me quedan pero como veis es un álbum totalmente hecho de restantes tanto de papeles como de cartulinas la única base que no ha sido restante son las bases de las páginas por la sencilla razón de que no suelo dejarme nunca tengo restantes tan grandes porque suelo utilizarlo hasta para lo más mínimo ya sea hacer un tag o cualquier cosa bien ahora voy a cortar un acetato voy a utilizar el acetato que tampoco es un restante pero es de puntitos negros de la colección Summer Story vale va a medir 14,5 de alto por el ancho de mi hoja vale y lo voy a hacer es de 30,5 por 30,5 así que lo voy a plegar a 11 centímetros lo voy a plegar a 11 centímetros a 15 a ver 11 centímetros 15 25,5 y me quedarán unos 4,5 aproximadamente vale de todas maneras medir porque os tienen que quedar 11 centímetros en el ala en el para hacer el lomo os tienen que quedar 4 centímetros otros 11 centímetros para la parte trasera y para la solapita de cierre 4 centímetros una vez que lo tengo le voy a colocar snaps así que lo que he hecho ha sido medir un poquito donde quiero que vayan y voy a colocar aparte de snaps eyelets para hacer el cierre o sujetar este trabajito las hojas interiores como veis es un mini álbum que aunque el acetato y las páginas no van a llevar sobrantes como os digo el resto es todo de restos y nada lo que voy a hacer ahora va a ser hacerle dos agujeritos desde la parte de arriba he medido más o menos para que no me sobre muchísimo espacio y lo he hecho a unos 3 centímetros de la parte superior y de la parte de abajo simplemente a un centímetro y bueno de medida he marcado tres para tres agujeros aunque luego en verdad se van a ver solo dos pero he marcado a uno a dos y a tres centímetros tanto arriba como abajo con lo cual me habéis visto hacer tres agujeros pero luego voy a poner solamente dos eyelets voy a poner dos eyelets en la parte de arriba y dos en la de abajo dejando el agujero del medio sin poner el eyelet para que no se vea primero porque me rozan los eyelets y luego porque al final con la encuadernación que voy a hacer se me van a tapar así que nada aprieto con mi bitbite y una vez que tengo apretados ya puedo empezar a encuadernar bien voy a intentar explicar la encuadernación pero como también la voy a hacer con restos va a ser un poco difícil explicarla simplemente he metido un hilo por la parte de arriba de lado a lado es decir por un agujero y sacado por el otro simplemente y que se quedara por la parte de fuera el margencito la unión entre un agujero y otro es decir desde la parte de dentro meto por el lado derecho paso por la parte de fuera y lo meto en el izquierdo me voy a la hoja izquierda la sujeto con el hilo pasándola entre medias de las dos hojas y lo meto por la parte de abajo y hago exactamente lo mismo como me estáis viendo hacer en la imagen con la hojita del lado derecho ¿por qué? porque tenemos que ir pensando que tenemos que hacer esta encuadernación poniendo portada y contraportada y luego yendo hacia el interior una vez que ya lo tenemos listo vamos a medir que nos quede más o menos la misma distancia entre del cordón para los dos lados ¿vale? y vamos a dejar que el cordón vaya prieto para que nos sujete bien las hojitas ahora una vez que lo tenemos lo que tengo que hacer es pasar el hilo que tengo en el lado derecho lo voy a pasar hacia el lado izquierdo y el hilo que tengo en el lado izquierdo lo voy a pasar hacia el lado derecho lo vais a ver mejor ahora mismo cuando lo voy a hacer ¿veis? voy pasando el hilo aunque pasa por dos veces el mismo agujero de esta manera se queda como si estuviéramos cosiendo y el del lado contrario ahora este de aquí le voy a pasar a través de la hojita y esta hojita la voy a meter por el superior de la zona de arriba y ya tendríamos la segunda hoja del lado más cercano a la contraportada sujeta hacemos exactamente lo mismo con el hilo contrario este directamente lo vamos a meter por el centro para que no se nos salga por el que no llevaba aile y ahora vamos a hacer lo mismo por el contrario ¿vale? sujetamos metemos por el agujerito de arriba y también vamos a pasar por la zona del centro para hacer un nudito en la parte interior ya que no nos queda hilo de este para poder añadir las otras dos hojas que nos quedan voy a poner ahora el álbum como estáis viendo para que veáis como paso el hilo de fuera por el agujero del medio al que no le hemos puesto el aile y una vez que está dentro simplemente le vamos a hacer un nudito para sujetarlo ahí y que ya no se nos salga porque como si os dais cuenta no nos llega el hilo hacia el lado de abajo porque como os he dicho estaba haciendo simplemente utilizando restos una vez que he hecho el nudo voy a sacar de nuevo los dos o el lacito o el cordón hacia la parte de fuera dejándolo colgado de esa zona de ahí para que se me quede pues luego de ahí puedo colgar algún colgajillo o hacer alguna cosita un lacito lo que se quiera nos quedan por poner dos hojitas y para poner estas dos hojitas vamos a utilizar otro tipo de cordón este va a ser cordón marrón simplemente porque negro ya no me quedaba y como os he dicho quería que fuera un álbum de restos y los álbumes de restos también quedan bonitos así que nada lo que voy a hacer va a ser meter por uno de los agujeritos desde fuera lo mismo que he hecho para la otra encuadernación pues exactamente igual esta y vamos a bajar voy a sujetar la la página y lo voy a meter por el agujerito de abajo teniendo en cuenta que solo meto en este momento por los agujeros que llevan eyelet con lo cual llevan ahora los negros y este tipo de cuerda que es twinebacker como de rafia o algo así bien una vez que lo tenemos metemos por la parte exterior en el otro agujerito y vamos a sujetar la siguiente hojita a la que subimos el cordoncito hacia la parte de arriba tiramos para que se nos vaya quedando espacio para poder llegar hasta arriba y como veis esta cuerda es una de esas cuerdas de rafia que me suelen venir cuando utilizo cuando me regaláis pinzas y cosas de estas pues siempre vienen con una cuerdecita será que para que tú las coloques así bonito en un sitio pero como yo no suelo hacerlo pues eso y nada ya simplemente voy a sacar por la he pillado la siguiente hoja y la voy a sacar por la parte de fuera una vez que lo tengo ahí como veis había hecho un nudo o un lacito con el negro y lo que voy a hacer va a ser cortar la cinta para que no tenga tanto sobrante voy a atarle dos nuditos bien apretados y una vez que ya lo tengo hecho voy a pasar las cuerditas por la parte de abajo de los nudos como ocultándolo simplemente tengo que empujar un poco por el lado que me ha quedado arriba de la encuadernación y una vez que ya lo tenga voy a cortar tanto una de las negras como las dos de las marrones y voy a dejar solamente una de las negras de la cual podemos colgar un colgantito al principio pienso que dejarlas todas largas pero al final lo que hago es colgar un colgantito de los que tengo que tiene la formita de calabaza y que me mandó hace poco mi prima Silvia bien vamos a cerrar el álbum así que lo voy a cerrar con snaps antes de seguir decorándolo vale para utilizar los snaps os lo he explicado muchas veces si tenéis un vídeo por aquí por el canal que lo explica perfectamente necesitáis poner en cada parte macho y hembra simplemente hago un agujerito con el punzón pongo la tapa del snap y el macho y en el lado contrario la tapa del snap y la hembra vale si no sabéis cuál es el macho y la hembra y no me estáis entendiendo lo que estoy diciendo ir al canal a ver el vídeo de snaps donde lo explico súper bien más detenidamente y estoy segura de que os va a encantar verlo de esa manera porque la verdad es que está mucho mejor explicado no he medido mucho yo lo hice un poco a ojo pero a vosotros sí que os voy a decir a cuánto he medido del borde de la tapita vale lo he hecho a un centímetro y medio del borde de la tapita y del lateral a 1,7 centímetros y el de abajo exactamente igual aunque en verdad yo lo he hecho un poquito a ojo porque no me he parado a medir esta zona de aquí ya que si no me era bastante me entretengo demasiado en estar midiendo todo el rato y es un álbum de restos con lo cual era un álbum para divertirse para utilizar restantes y no andar midiendo constantemente lo que estaba haciendo ahora sí voy a decorar la zona interior en la primera página voy a pegar una pegatina estas pegatinas las tenía desde hace muchísimo tiempo también de Halloween y bueno pues le voy a dar uso y las voy a intentar gastar en el álbum así que nada para darle un poquito de vidilla ya que ninguna de las hojas tenía muchas ilustraciones he pegado esa pegatina de Halloween en la primera hoja que además lleva foil plateado y queda súper chulo tres estrellitas y el gatete que pone trick or treat con lo cual genial por dentro he pegado otra banderola que venía trick or treat también y que era como una especie de banderita dentro le he pegado por la parte de dentro un sombrerito de bruja que ponía Halloween en el otro lado he pegado dos huevos que venían así como decorados que eran como chucherías pero bueno eran huevos y he pegado la tela de araña en la siguiente hojita el gatete con luego vais a verme que voy a pegar en la parte de arriba dos estrellitas luego en esta zona de aquí voy a pegar el ataúd que pone Halloween y voy a pegar tres estrellitas en el lateral que son plateadas así haciendo porque también disimulo un poco que se me veía un poco cartulina blanca por ahí en la siguiente voy a pegar el cartel de Spooky y en la parte de arriba aunque no lo hayáis visto ahora lo vais a ver más tarde voy a pegar dos estrellitas en la parte de la siguiente dos calabazas y arriba los huevos estos que parecen chuches en la siguiente una banderita que pone Boo con un fantasma el siguiente la marca de uno que pone Spooky con una calavera y en la parte de arriba voy a pegar dos estrellitas que luego vais a ver más tarde como las pego en la siguiente la bruja que pone Halloween que me parecía super chula y por la parte de dentro una especie de piruleta que ponía Happy Halloween y esa es la que va a ir en esa zonita de ahí luego en la siguiente voy a pegar un murciélago y luego me vais a ver pegar en la parte de abajo otra cosita aquí he pegado la de Trick or Treat en la siguiente he dejado solamente los murciélagos luego he pegado estrellitas bueno pues como veis voy decorando así un poquito con pegatinas donde me apetece ponerlas y donde veo que quedan más chulas y intento vamos que me gasto en todo el álbum me he gastado la hojita y ahora como os digo tenía otras hojitas y entonces vuelvo a abrir y vuelvo a mirar en las que he pegado menos decoración que por ejemplo en esta de murciélagos de aquí que voy a pegar el gatete con una calabaza en esta otra de aquí que voy a pegar como es una especie de bueno es un como un hay no me sale el nombre de estos que pinchan un erizo con el rip vale en la parte de abajo una ardillita en la parte por las partes de arriba voy a pegar pues así calaveras de ratoncitos que traían las estas la colección luego voy a pegar aquí un oso con una calabaza en la siguiente voy a pegar un murciélaguito que va por ahí y voy a pegarlo por ahí arriba de la colección voy a pegar también un mapache con un caldero así que haciendo de bruja y en las en los tarjetones voy a pegar dos estrellitas decoradas voy a pegar también el zorrete vestido de momia y en la última hoja voy a pegar un búho que pone Halloween y por la parte de arriba voy a pegar otro búho colgado hacia abajo que pone Trick or Treat también y bueno luego pegaré el nombre de Tamara para que se sepa que el álbum es mío vuelvo a revisar y voy añadiendo más cositas como os había dicho aquí también añado las dos estrellitas que me gustaban y dan un poquito de color en esta zona de aquí también añado estrellitas en esta de aquí pues le añado un conejito como si fuera un tipo Frankenstein y bueno como veis es que voy añadiendo según voy viendo que faltan cositas estrellitas y cositas así para terminar de decorar el álbum así que he gastado como stack y medio de pegatinas pero la verdad es que me ha encantado como ha quedado el álbum y lo que os digo en la parte de abajo he pegado en la parte de atrás el nombre de Tamara que lo estoy intentando pegar porque también me lo regalaron y no les estaba dando el uso que se merecía y nada ahora sí lo que os he dicho en el lateral voy a buscar para ver si pongo la calabaza que estas también son las que me mandó mi prima tienen como una calabaza que yo pensaba que llevaba dentro algo así en plan que sonara como tipo cascabel pero que va no lleva un cascabel así que nada simplemente la voy a colgar del hilo negro de uno de los hilos negros y voy a a ponerla a atarla bien para que se quede bien atadita y listo y así terminaría el álbum que yo creo que para mi gusto pues ha quedado bastante cuco teniendo en cuenta que está todo hecho con restantes y que nada que espero que si lo repetís lo hacéis y si os apetece hacer un álbum con restantes pues que veáis que esta colección es ideal y que podéis utilizar todos los restantes que tengáis ey pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mi puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de facebook actualízate instagram twitter cualquiera de mis blogs te dejo también mis libros publicados en amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre latidos y un encuentro esperado y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés gracias